Sí, sí, esta es la última semana que estaríamos vacunando ahí en el Bingo como dispositivo exclusivo de vacunación COVID. Se va a continuar en todos los distintos puntos que hay de vacunación, en los centros de salud, en el hospital modular, en el vacunatorio de ceros y durante el carrito móvil que tenemos en los diferentes puntos de la ciudad. ¿Qué pasa con el refuerzo de adolescentes en este caso también? ¿Se va a usar la misma estrategia? Sí, nosotros, por ejemplo, lo que sí se está haciendo ya es población adolescente, de 12 a 17 años ya estamos con la dosis refuerzo. Hay una confusión, no le dicen tercera dosis, ¿sí? Se llama dosis refuerzo que he pasado los cuatro meses. Ya estamos haciendo refuerzo con Pfizer o con Moderna, con cualquiera de las dosis. Bien, preguntar por la vacunación, hablabas del vacunatorio móvil y recordar que no solamente se da la vacuna contra el COVID, sino que tienen también el resto de vacunas del calendario, ¿no? Sí, sí. Estas últimas semanas lo que hicimos fue anexar a la vacunación COVID, anexamos todo lo que es ingreso escolar y lo que es una segunda dosis de varicela. A partir del primero de enero, nuestro calendario nacional sumó una segunda dosis de varicela, ¿sí? La primera la reciben los niños entre los 15 y los 18 meses y ahora lo estarían recibiendo a los 5 años. O sea, es que si esa vacuna también la sumamos a nuestro carrito móvil y lo que tienen que tener presente los papás es que se hace todo un recupero de vacunación a partir de los nacidos a partir del 1 de octubre del 2013, ¿sí? Todos esos niños que nacieron a partir de esa fecha tienen que tener dos dosis de varicela. Por eso destacamos de que cuando concurren al carrito móvil lo hagan de la misma manera que cuando van a un centro de salud con la libreta de vacunas para poder evaluar el estado de ese niño y ver si hay que agregar alguna dosis más. Bien. Recordanos, por favor, dónde va a estar a partir del jueves el móvil. Jueves y viernes de esta semana seguimos en el mismo espacio en frente de Joaquina de 17 a 20 horas y tenemos un fin de semana largo en el medio, así que sábados y domingos volvemos al mar incomestible de 18 a 23 horas y ahí vamos a hacer esta oferta también de vacunas de calendario.